Hola amigos de Multiverso, bienvenidos a Unboxing Más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión por Unboxing y Revisión la figura de Wave Rider basado en los cómics de DC Comics. Esta es la versión DC Classic de la línea de McFarlane Toys en su versión Gold Label. La figura luce muy bien, así que hay que sacarla de ahí para revisarla más a detalle. Ya tenemos la figura fuera de la cajita y realmente el físico que le pusieron a este personaje es una verdadera locura, parece realmente un físico culturista. El detalle de los colores que le pusieron también están muy bien realizados. El negro y este naranja metalizado realmente combinan muy bien. La figura cuenta con su propia tarjetita coleccionable, la cual el arte realmente está muy espectacular. Me ha gustado mucho, aunque se ve un poquito opaca la tarjeta. Y en la parte de atrás hay una breve descripción de lo que es este personaje. En cuanto al trabajo de articulación, aunque está muy, muy, muy mamadísimo, realmente no pierde alguna característica principal de las articulaciones y se puede mover muy bien. El torso también está muy bien articulado, inclusive las piernas tienen un buen alcance para hacer una buena apertura, doble punto articulación y las demás clásicas de la línea de McFarlane Toys. La figura también cuenta con un par de manos intercambiables y con esos efectos de velocidad, poder que ya ha utilizado el señor Todd McFarlane en muchas figuras de los velocistas. Vemos aquí el detalle de las botas. Realmente están muy espectaculares. Este color naranja metalizado realmente me ha volado la cabeza porque no lo había utilizado con otra figura el señor Todd McFarlane. El negro que pusieron también está muy bien y tiene muy buen detalle de esculpido desde la parte de la cara hasta las botas. En el pecho vemos esta como tipo estrellita. El detalle del rostro realmente está muy espectacular y la flama como va hacia un lado haciendo el efecto de velocidad se ve increíble. La figura tiene aproximadamente 18 centímetros de altura y realmente se pueden lograr poses muy, muy, muy geniales con este Fortashon. Web Rider es un personaje que tiene la capacidad de transportarse a la velocidad de la luz de un punto de la realidad a otro sin sufrir ningún cambio. Este aspecto que tiene como con una flama en la cabeza realmente es muy espectacular y otro de los poderes que realmente es increíble de este personaje es que se puede hacer transparente y también como que saca energía de sus puños. Realmente es una locura la combinación de poderes que utilizaron para este personaje. ¿Tú ya lo conocías? Déjamelo por acá en los comentarios. Realmente me ha gustado mucho la pieza. Yo le doy un 10 de 10 en cuanto a la escultura y realmente lo que me gustó mucho es que a pesar de lucir con un aspecto tan fortashón no pierde movilidad alguna este personaje y es una verdadera joyita digna de la línea de Gold Label que seguramente luego sacará en una versión regular en algún color distinto. Bien amigos, de esta manera terminamos el unboxing y revisión de esta bella figura de la línea de McFarlane Toys. Hace mucho que no estaba tan satisfecho con una pieza de la línea Gold Label. Espero que te haya gustado el video. Si fue así no olvides dejarme tu like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima.